Las últimas lluvias registradas en el departamento de Usulután inundaron varias calles e incluso un mercado. El motivo, según Protección Civil, es la acumulación de basura en los tragantes debido a la falta de educación en gran parte de la población, quienes no miden las consecuencias de tirar los desechos en lugares no autorizados. Si evitamos hacer este tipo de acciones, vamos a también prevenir en cierta medida este tipo de inundaciones urbanas. Esta basura llega, se corre por la lluvia, llega al drenaje, lo obstruye y ahí es donde tenemos muchas afectaciones por drenajes tapados. Parte de la basura que irresponsablemente se lanza a las calles va a terminar en el interior de las quebradas. Tal es el caso de la quebrada que se ubica en el sector de Los Pinos, donde ya se están tomando cartas en el asunto. Nosotros como Aires Panameño nos hemos puesto la misión desde la segunda hasta aquí a este sector de Los Pinos en Ternela Limpia. Y lo hemos logrado gracias a la colaboración de los vecinos. El problema es que hay veces que pasan carros y vienen a tirar muchas cosas a la quebrada y ahí es donde nos afecta, porque ellos no entienden, ellos lo que solo quieren es deshacerse de la basura y lo cual lo hacen, pero no se dan cuenta que a nosotros aquí como Aires Panameño y los vecinos nos afecta demasiado e incluso aquí hay dos gasolineras que se ven bastante afectadas. Las alcaldías son las encargadas de realizar las labores de limpieza en áreas en que años anteriores se han generado problemas en el periodo invernal. De momento no tenemos reporte de las actividades realizadas en el marco del Plan Castor. Desconocemos los motivos por los cuales las municipalidades no lo han realizado, pero sí están conscientes, los técnicos han estado recordando de estas acciones, cuyo resultado o cuyo objetivo es evitar inundaciones urbanas. Consiste prácticamente el plan en la limpieza de drenajes, de quebradas, de canaletas, repito, con el objetivo de evitar la obstrucción de algunos drenajes y así no tener inundaciones en las zonas urbanas de nuestros municipios. Los alcaldes son los encargados de las comisiones municipales de protección civil. Es por ello que el nivel de liderazgo e iniciativa que tengan es de suma importancia para realizar de manera oportuna las tareas que permitan evitar estragos durante las lluvias. Informó para Noticiero Sucesos, Arnoldo Andrade.